Seborbe celebra el Corpus y el tradicional desfile de gigantes y cabezudos. El viernes 9 de junio a las 18 horas el Centro Cultural Olga Raro acoge la presentación del libro Sequía de Enrique Valdolivas. A las 18.30 la Orquesta y Banda del Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia realizará un concierto en el Auditorio Municipal Salvador Seguí y a las 20 horas tendrá lugar la Gala Deportiva que organiza el Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física en el Teatro Serrano. Y de 17 a 19.30 en el Aula de la Juventud se celebrará una nueva sesión del taller Decora tu Aula que finalizará el día 14 de junio. El sábado 10 de junio el Club de Fútbol Sala Seborbe ha programado a las 9 horas en el Pabellón Polideportivo y Multiusos una jornada interescolar de tercero de primaria. A la misma hora en la Artelina el Club Triatlón Alto Palancia organiza un duatlón familiar y a las 11 en la Ciudad Deportiva comenzará el 24º concurso de tiro con carabina de aire comprimido del Club Deportivo de Caza La Diana Seborbina. Por la tarde en la Plaza del Agua Limpia se podrá ver de 17 a 19 horas una exposición de gigantes y cabezudos y a continuación se celebrará el tradicional desfile de gigantes y cabezudos acompañados de la Banda de Música de la Sociedad Musical de Segorbe. Saldrán a las 19 horas de la Plaza del Alto Palancia y recorrerán la Plaza del Agua Limpia, las calles Julio Cervera y Colón, las plazas del Aguasante de San Pedro, la calle Sopeña, las plazas de la Belluga y del Ángel, la calle Papaluna, la plaza de las Monjas, la calle Ramón y Cajal, la Torre, Colón, Julio Cervera, hasta regresar a la Plaza del Agua Limpia donde se realizará el tradicional baile de gigantes. También esa tarde a las 20 horas la Banda del CEA de Segorbe realizará el concierto de vísperas en la Plaza del Almudín que organiza la Concejalía de Participación Ciudadana con la colaboración de los vecinos de la Plaza del Almudín. El domingo 11 de junio en el Jardín Botánico Pau se realizará la quinta Olimpiada Infantil de Atletismo que el Club de Atletismo Saltamontes ha organizado y comenzará a las 11 horas y a las 17 horas se celebrará el Torneo Triangular de Baloncesto Senio Femenino en el Pabellón Polideportivo organizado por el Club de Baloncesto Segorbe. Segorbe celebra además la festividad del Corpus Christi con una misa en la Catedral Basílica a las 19 horas y a continuación se realizará la solemne procesión del Corpus Christi con el acompañamiento de la Banda de Música de la Sociedad Musical de Segorbe que partirá desde el Claustro con el siguiente recorrido Calle Santa María, Plaza Almudín, San Pedro y Cueva Santa, Calles Colón, La Torre San Antonio y Palacio para finalizar en la Catedral Basílica. Una vez finalizada la procesión, la Corporación Municipal, junto con los Gigantes y Cabezudos acudirán a la Plaza del Agua Limpia por la calle Julio Cervera para el tradicional Baile de los Gigantes. Además, se puede ver hasta el 15 de junio la exposición de proyectos fotográficos del Centro Ocupacional Alto Palancia en el Centro Cultural Olga Raro en horario de 11 a 13 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!